Los legisladores sospechosos de estar vinculados al narcotráfico serán investigados de oficio según el fiscal general del estado Javier Díaz Verón. Esto significa que no necesitarán una denuncia previa para comenzar a indagar. Son las declaraciones vertidas o por lo menos hoy plasmadas en un medio capitalino de que el senador Acevedo dice que hay senadores narcopolíticos. Hemos decidido, hemos dado las instrucciones al fiscal adjunto del narcotráfico Marco Alcaraz que se abra una carpeta de investigación fiscal al respecto y en ese sentido como una de las acciones a tomar es que los senadores declaren al respecto. En este sentido el senador Acevedo y el senador Benítez. Además, Díaz Verón habló sobre la investigación del crimen del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada. Resultados importantes. ¿Cuáles son los resultados importantes? Los resultados importantes son más que nada que hoy sabemos conforme a las evidencias colectadas y a la declaración de la principal testigo que tenemos, que tenemos individualizado al autor material del hecho que eso es más que importante dentro de una investigación y en tan poco tiempo gracias al esfuerzo que están realizando los agentes fiscales y siguen los procedimientos. Más tarde o más temprano siempre igualmente caen. El fiscal general dijo que hay un antes y un después para el crimen organizado tras el asesinato del comunicador que les resultaba una piedra en el zapato.